Ver en la Escritura de Génesis, capítulo 10. Génesis, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 8. Verso 8 dice, Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Jehovot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Vamos a orar un momento. Amado Señor Jesucristo, Al estar Señor en esta reunión, Queremos Señor Ser conscientes de la gran oportunidad que cada uno tenemos De poder ser ayudados y bendecidos en gran manera. A juntarse la fe de cada uno de tu pueblo, Señor, de creyentes Que han dejado, Señor, activarse en cada corazón El anhelo por tu palabra Y te agradecemos por ello En el nombre de Jesucristo, Señor Al acercarnos en esta hora Que puede adorar Señor, tu nombre Al acercarnos a tu palabra Lo hacemos con gran expectativa Con un deseo ferviente, Señor De que se ha activado el efecto Y el poder que tu palabra tiene Ese poder vivificador Ese poder creador Hacia el corazón Hacia el alma de cada creyente Entonces, Señor Una realidad nueva Tomará lugar para cada uno De tus hijos y de tus hijas Con esa expectativa Vamos a tomar, Señor Este tiempo Entendiendo, Señor El gran efecto que tu palabra produce Por eso te damos gracias Por esta gran oportunidad, Señor En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Glorias, Señor Entonces Estamos viendo este Gran tema, ¿no? De Tomar El librito Y comer ese librito Puesto que Dios sabe Lo que es nuestra necesidad Él conoce Las cosas que necesitamos Él está a favor del ser humano No hay Quien pueda estar Más interesado En el ser humano Que Dios mismo Solamente que hay que Poder Creer eso Para poder Prestar atención A Él Más que a las demás Cosas que pudiéramos Prestar atención Que pudieran parecer De nuestro lado El que Está más De su lado Más del lado De cada creyente Es Dios mismo Por lo tanto Es un Gran privilegio Poder acercarnos A Dios Por la vía De su palabra Por cuanto hay Tanto poder Tanta gloria En la palabra Dios Que puede ser activado A favor de la fe De cada creyente Toma el librito Y cómelo Eso no era solamente Una lectura simple Sino un examinar Minucioso De las verdades Ahí contenidas Que nos revelan El camino Hacia Dios Y Nos enseñan A dejar afuera De nuestra atención Fuera de Que tenga efecto En nuestra En nuestra atención En nuestro interés Cada propuesta Del enemigo Entonces Estamos viendo Que en esta edad De Pérgamo El diablo Quería llegar acá Porque aquí Logró muchas cosas Esto era paralelo A la obra Que Dios Mostró en la Biblia Que Satanás hizo Allá Con Nimrod Después del diluvio Y Vemos que Había una Había propósitos Bien definidos En el corazón De este personaje Llamado Nimrod ¿No? Por la influencia De su padre Él fue la influencia De su padre Cus Y Y llegó A cumplir Esos propósitos Entendíamos Que él Tenía tres cosas Quería Pues Hacerse un nombre Y lo hizo Quería Una religión A su propio gusto Lo hizo Y Tener una nación Poderosa Lo logró Y llegó La Biblia A dar testimonio ¿No? Como es que ese propósito Que Nimrod Tenía Terminó siendo La cabeza de oro En los días De Nabucodonosor Eso empezó En el pensar Y en el desear De un hombre Aquí en la tierra Todas las cosas Que empieza A ver usted De una manera Bien definida En el mundo De cada persona Toma lugar Cuando miramos Esas cosas Debe motivarnos Tanto Para saber En qué invertir Nuestros anhelos Nuestros deseos Nuestros objetivos Para traer Escena Una realidad Conforme al plan De Dios Y ¿Cómo será eso posible Si no lo conocemos? Y es ahí Donde queremos Centrarnos En este plan De Dios Habíamos visto Cómo es que Cus Conociendo Porque la Biblia Da testimonio Que los que empezaron En la adoración Desviaron la adoración Del Creador Hacia el hombre Era gente que conocía Como Cus Sabía Habían visto el juicio ¿No? Y sabían Dice el profeta Una de las claves Definitivamente Usted tiene que mirar Dos cosas El poder que los movía A estas personas El cual era Satanás Pero también Mire a las personas Que cada persona Tiene voluntad propia Son dos cosas diferentes Cómo es que ellos Llegaron a ser engañados Cómo es que ellos Llegaron a ser seducidos Bajó un anhelo Bajó un deseo A su corazón Y ellos empezaron A anhelarlo Y luego empezaron A pensar Cómo lograr Aquello que desearon Satanás no puede Obligar a las personas Pero él puede soltar Su inspiración Puede soltar Su unción ¿No? Y eso es lo que Recibieron Estas personas Pero cuál fue El deseo Cuál fue la unción Que recibió Nimrod Que llegó a ser El poderoso ¿No? El primer poderoso En la tierra Sobre todo Los seres humanos Dios no creó Que el hombre Este más poderoso Que su prójimo Dios creó Que cada ser humano Este igual Pues en una misma condición Igual de poderosos ¿No? Ellos Hermanos Hermanos Entonces Pero aquí es Donde empezó El inicio Tuvo el inicio Donde Se trajo a escena Esta nueva realidad Donde ahora el hombre Iba a elevarse Sobre el hombre Nimrod Fue su origen ¿Cómo tomó lugar? Porque en este hombre Bajó El deseo De estas cosas Aquí Leímos en el mensaje Un pendón Tal vez en una traducción Es esta insignia Pero le doy la fecha 19 de enero del 62 19 de enero del 62 Un pendón Párrafo 70 Párrafo 70 Observe esta cosa Tomemos el inrod Él pensaba lo mismo Después del diluvio Él Estaba consciente De que había un Dios Que juzgaría a los malos Él sabía eso Su padre sabía eso No estaban lejos del diluvio ¿Sí? Entonces Y es más Su padre había cruzado De un mundo viejo A un mundo nuevo Sabía todo Era consciente Entonces algo sabía Dice este personaje ¿No? Que En su corazón Y en su entendimiento Estaba esto Él estaba consciente Que había un Dios Que juzgaría a los malos Había un Dios Que se encargaría De que cada uno coseche Lo que siembra Porque apenas dice Habían salido del diluvio Y él sabía Que fue el pecado Lo que causó Que Dios destruyera Al mundo Por lo tanto Sabiendo que el pecado Haría que Dios Hiciera lo mismo De nuevo ¿No? Él sabía eso Si la gente va a pecar Si la gente se va a desviar De Dios Sabía que Dios Iba a hacer lo mismo Él entendía eso Pero bajó a un deseo ¿No? De querer vivir No en línea Con la palabra de Dios No en fidelidad total A la palabra de Dios Pero él sabía Y era consciente Que ese camino Demandaba juicio ¿No? Y eso es lo que mucha gente Hoy no es consciente Porque Roma Trabajó de tal manera Para que la gente Ya no sea consciente A estas cosas De que pueden vivir Cualquier vida Y pues Contarles Como decía La rotina romana Contarles que te bautizaste De niño Ya está Haga lo que hagas Sumas en ignorancia En lo que sea Pues estás regenerado Entonces Es algo tremendo Como es este personaje Sabiendo eso Sabía Entendía Tenía la palabra de Dios Que cualquier cosa errada Eso demanda juicio Él sabía que Cada siebra Hay una cosecha Y había visto El efecto de ello Acababan de recibir El mundo entero El juicio de Dios Entonces dice Pero él deseaba Fallar Entonces Sabiendo él Dice que el pecado Haría que Dios Cierra lo mismo De nuevo Trató de lograr Observen Dice ¿Quién empezó? Trató de lograr algo Edificando una torre Para que el hombre Pudiera llegar al cielo Si es que le iba mal En la tierra Y así Viviría en el cielo Y regresaba De nuevo a la tierra Pecar Y volver nuevamente Al cielo Entonces él Deseaba Dice de una manera Que si el juicio cae Si Dios destruye Cómo es que Él podría irse Allá arriba Una vez que todo Termina Vuelta desciende Y sigue viviendo Lo mismo ¿No? Deseaba así Deseaba eso Y hay mucha gente Que desea lo mismo La misma unción Esta unción Fue ¿De dónde vino? No estaba en Inrod Pero llegó Vino de Satanás Soltó Cómo Satanás Trabajó Para atraer En Inrod A hacer una obra Que hasta hoy Si yo fallo Si yo fallo Hay juicio Pero si hubiera Una manera Que cuando el juicio Venga Puede subir arriba Donde el juicio No llega Porque el juicio Solo cae a la tierra Pero no en el cielo ¿No? Entonces empezó A trabajar De esa manera Para que Él pudiera Si aquí las cosas Empezaban a ponerse mal Me voy allá Termina acá Vuelta desciendo Y ¿No? Puedo continuar Haciendo lo mismo ¿Qué pensamientos? ¿Cómo es que Satanás Esto de dónde vino? Obviamente la inspiración Vino de Satanás ¿No? Porque Inrod dijo No, no, no Mira Puedes fallar Inrod No, no, no Yo sé que hay juicio Yo sé que hay juicio Pero le dijo Pero no crees Que hay una manera De si el juicio Viene subir a Dios Y luego Te escapas del juicio No habrá una manera De poder vivir fallando Y luego todavía Irse al cielo Irse con Dios ¿No? ¿De dónde vino Esa unción Obviamente de Satanás Inrod Lo asimiló Le gustó Le pareció Y entonces empieza Empezó a trabajar A pensar Cómo lograrlo Y empezó A hacer Su gran torre Y el profe Decir Para los 71 Ahora Esa ha sido La idea De los hombres Todo el tiempo ¿No? Ahí empezó Una vez que un hombre La recibió De ese hombre Iba a pasar Al resto De los hombres Cada hombre Se iba a hacer Portador De ese tipo De pensamientos La gente No se libera Y no recibe El entendimiento De que el pecado Demanda juicio Cualquier cosa errada Demanda su consecuencia Pero Aparece un deseo Está bien Yo sé que no soy perfecto Yo sé que puedo fallar Yo sé que tengo que fallar Pero aún así Fallando Y no alineando No trabajando Por alinearme completamente Con la palabra Pero aún así Quería ir al cielo Dice eso Eso invadió El mundo entero Ese tipo De pensar Ese tipo De deseo En el mundo Invisible De la persona Y usted Cuando mira Estas cosas Mira dentro De usted A ver Que pasa Dentro de cada Uno de nosotros Porque en este día Nosotros debemos De venir a la vida Cristiana Con un deseo No quiero fallar Jamás Porque todo Empieza ahí Usted terminará Siendo aquello Que empezó A cultivar Dentro de su deseo Dentro de su pensar Aquello a lo que Se aferró Nimrod Tal vez pasó Mucho tiempo Pensando en ello Hasta que la inspiración Bajó eso Entonces el profeta Dice así Esa es la idea De los hombres Todo el tiempo Tratar de pecar Y vivir en la tierra Y al mismo tiempo Estar en el cielo Esa es la idea Pero aquí en el mensaje La unidad Nos da más datos Del 11 de febrero Del año 1962 El 11 de febrero Del año 1962 ¿No? Para muchos No será importante Esto porque Bueno están sumidos En una terquedad De confianza En su propio sentir En su propia religión En su propia forma Nada más de ver las cosas Sin el fundamento escritural Pero para el verdadero creyente Que es consciente De las advertencias De Dios Que en el tiempo del fin Sería el más peligroso En cuanto a la enseñanza En cuanto a la fe Pues él tomará Atención especial A las verdades Asignadas por Dios Para este día Entonces Ahora Cuando Podemos mirar Estas cosas Por la palabra de Dios En este mensaje El párrafo 118 La unidad El párrafo 118 Gloria a Dios Muy bien Dice así Una vez más Después de eso Después de la muerte De Noé Aquella familia espiritual De Noé De repente Los hijos del hombre Una vez más Comenzaron a mirar A mirarse el uno al otro ¿Y qué hicieron? Dijeron pues nosotros No somos impíos Todos creemos En un solo Dios Entonces escogieron A un tipo Un líder Un gran arzobispo Con nombre de Nimrod Ese siempre ha sido El error del hombre Siempre escoger Que el hombre lo guíe Pero es diferente Cuando uno empieza A alabarse de eso Y empezamos a buscar Al verdadero líder Que es la palabra de Dios Y por eso Cada uno empieza a trabajar Porque es el único Que lo va a guiar correctamente El hombre jamás lo ha hecho Y jamás lo podrá hacer Jamás podrá tener éxito En la vida cristiana Por eso Pablo No se proyectó Como el gran líder Para ellos Aún Dios usándolo En gran manera Él dijo ¿Quién es Pablo? ¿Se da cuenta? Porque ese es un real don En la mano de Dios Puede hacerse de lado Porque Dios no comparte Su gloria con nadie La obra de redención Es muy sobrenatural Está fuera de la capacidad humana Entonces cuando dice ellos Ellos dijeron de esa manera Fueron persuadidos Fueron motivados La unción vino Sobre Nimrod Y luego ahora Que Nimrod Abrigó ese deseo Y esa unción de Satanás Ahora Satanás Iba a trabajar con la gente Que acepten su hombre Que la ha ungido Para de esa manera Recibir adoración Todo el deseo Satanás empezó a entrar En Nimrod Y ahora deseaba Ser adorado Deseaba elevarse A la posición de Dios Deseaba A que el hombre La máxima creación Lo venere a él Confíen en él Lo obedezcan a él Ese era el plan del diablo Siempre Entonces Y dijeron Este gran arzobispo Dice con nombre de Nimrod Quien llegó Y quien les construyó Una torre No eran un lote De impíos ellos No eran paganos Conocían la verdad Creían que existía el cielo Y creían que existía El infierno también Creían que En los juicios de Dios Pero una vez más Los hijos de Dios Con las hijas del hombre Antes del diluvio Nuevamente formaron Una unión falsa aquí Y allí edificaron Su gran tremenda catedral Una gran organización Y todas las demás iglesias Y todas Las demás del mundo Venían a rendir tributo Allí en la torre de Babel Ahora todos Deberían ir a rendir tributo A un líder humano A un líder Supuestamente Ve Que Dios ha enviado Para gobernar sobre ellos Porque es el argumento Es el pensamiento Que puede venirnos Y es muy razonable Es tan fino ahí Es muy razonable Porque no hay nada Que funcione Sin un liderazgo No hay nada Que funcione Sin leyes No hay nada Que funcione Sin reglas establecidas Porque así funcionan Las cosas de esta tierra No puede funcionar Sin leyes No habría las instituciones La institución tal vez De limpieza De desagüe De agua Las instituciones De policía ¿No? Pues De salud Tantas instituciones Pero todo eso Hay leyes Normas Por las cuales se rigen Y debe haber Sobre todo Es un gobierno Debe haber Una jerarquía Debe haber Una administración Así son las cosas En la tierra Porque ese es un mundo caído El hombre necesita Que cuando el hombre Cayó de la gloria Y del gobierno De Dios Cayó al gobierno Del hombre El hombre caído Cayó al gobierno ¿A dónde cayó el hombre? Al gobierno del hombre Satanás no iba a gobernar Directamente Porque Satanás sabía Después de Dios La máxima creación No era el diablo La máxima creación Era el hombre Después de Dios Nada más Seguía el hombre Entonces Satanás Para poder reinar Tenía que entrar al mundo Al que había opción De reinar Porque el diablo Jamás fue creado Para reinar Pero el hombre Fue creado para reinar Después de Dios Entonces Satanás Trabajó con aquellos Pero los logró Traer a una condición Que no se den cuenta Del propósito Original de Dios Para ellos Para que él instale E inyecte sus propósitos En cada ser humano Y de esa manera Él sería adorado Indirectamente Pero cada día Se vuelve tan Tan unido El corazón del hombre Al plan Y a la ambición De Satanás Hasta que el Satanás Termina siendo adorado Pero por la vía humana Entonces cuando la caída Tomó lugar El hombre simplemente Fue creado Para estar sujeto A una cabeza Porque somos Tipificados como Pablo Como miembros de un cuerpo Y sujetos a una cabeza No podemos actuar Jesús dijo Vosotros sois ovejas No podemos actuar De una manera independiente No podemos movernos Ve usted cada uno Por su lado Y ese tipo de razonamiento Y ese tipo de razonamiento Uno se lo puede desviar Sutilmente a otro lado Porque es cierto Somos ovejas Tenemos que ser guiados Si señor Pero por quien Entonces rápidamente Dice por acá Por el apóstol Por acá por el profeta Por acá por el presbítero Por ahí tantas cosas Pero siempre el hombre Cayó no de la guianza De un apóstol De un presbítero Cayó de la guianza Y de liderazgo de Dios Y ahí es donde Cristo pagó el precio Para regresarnos No a la jefatura De un hombre No a la guianza De un hombre Pero a la guianza Directa del Espíritu Santo Por la vía de su palabra Habrá dones Gente No con ambiciones personales Pero con un interés Y un respeto Correcto a Dios Y a su pueblo Que trabajarán Por esa realidad Que es invisible Al ojo humano Pero visible por la fe Que es inentendible A la mente humana Pero entendible Por la mente de Cristo Ve A ese liderazgo sobrenatural A ese liderazgo invisible Pero real Poderoso El que hace que funcionen Las cosas Entonces cuando la gente Mira a la vista natural Cuando toma lugar El liderazgo de Dios Dicen no Esos son un montón De desordenados No tienen No tienen una organización No tienen un líder ahí No tienen una jerarquía Todo está en desorden Cada uno hace lo que quiere ¿No? Porque no ven el real líder Que se puede ver Solo por vista sobrenatural Por el supersentido Por la fe Y por un línico binocular Que es la palabra de Dios Entonces ahí donde funciona Las cosas de una manera poderosa Pero se requiere Tener ese ojo de fe Para poder mirar Ese tipo de liderazgo Ese tipo de jefatura Que es más real Que cualquier liderazgo humano Más real Que cualquier liderazgo político Más real Que cualquier liderazgo De grupo de hombres El liderazgo de Dios Jamás ha perdido Su poder y su gloria El problema Que el hombre No le prestó atención Pero si volvemos A prestar atención a eso Simplemente Va a tomar lugar Porque hemos sido creados Para ese liderazgo Hemos sido creados Para esa jefatura Hemos sido creados Para ser guiados Por ese liderazgo Jesús se paró en la tierra Y dijo Yo soy el pastor Mis ovejas Soy mi voz Y dijo Y me siguen Él no habló Que seguirán Por una vía Ve usted Vicaria No Dijo Me siguen a mí Y dijo Yo soy el que los saco Yo soy el que los llevo A buenos pastos No Él dijo Que haría eso Por eso cuando David Miró eso Oh Él dijo Jehová es mi pastor Nada me faltará El lugar de delicado pasto Me hará descansar Él pudo ver Ese real liderazgo Es ahí donde nuestro Nuestro El ojo tiene que ser Bien inundado Por el colirio de Dios Para poder mirar Las cosas como son Como la palabra de Dios Declara No como nos parece ¿No? Entonces cuando miramos Estas cosas ahí Podemos ver Cómo toma lugar Dice ¿Qué dijeron? Verso Párrafo 119 Dijeron entre sí Ahora Aquí está Lo que podemos hacer ¿No? Aquí está Dice Lo que podemos hacer Dijeron ellos Todos saben Que nosotros Somos los más inteligentes Ahora ¿De dónde sacaron Dice esta sabiduría Para tomar ese liderazgo humano? Pues del diablo Al igual que Eva Como Eva Ella obtuvo del diablo Entonces ellos dijeron Escucha esto Vamos a edificar Una gran organización Para agradar a Dios ¿No? Vamos a hacer Porque queremos agradar a Dios Y aquí está Lo que vamos a hacer Vamos a poner Una escalera Y vamos a subir Por ahí Corriendo y cantando Y gozándonos Allá con ángeles Y luego bajaremos Aquí para vivir Como nos da la gana Ese era el plan Ese era el plan Del diablo Por eso Por eso La historia Lo va a llamar Dice Lo conocieron A este Ninró Como Y al padre De Ninró Dacus Como Miremos Miremos Aquí en el libro De la historia Es la página 49 Desde el 48 Vamos a leer Desde el 48 Desde las dos Babilonias De Islop Vamos a mirar Un poquito La historia Para que usted vea Cómo tomó lugar El profeta No de estos datos Dice que era Era una rebelión Completamente Dijeron Queremos vivir Como nos plazca Pero cómo Empezaron a pensar Cómo Entonces dijeron Dice que Vamos Subimos ahí al cielo Nos gozamos Con los ángeles Le damos a Dios Su honra Y luego queremos bajar Y vivir como nos plazca Queremos No queremos dejar a Dios Queremos darle una honra Pero también que nos deje En libertad Para hacer Lo que nosotros queremos Y eso empezó a venerarse Como el gran libertador Ninró Pero este no los libertó De esclavitud Sino los libertó De la libertad De Dios Los libertó De la palabra De Dios Y a eso se le llamaba El gran libertador Y acá en la historia De la toda Babilonia De Islop La página 48 Vamos a leer la página 48 Dice así Las formas establecidas Del nombre De Cus O Cus ¿No? Consejo con Cá Dice Entonces observe El símbolo De Jano A quien Los antiguos Llamaron Cáos Y se verá Como concuerda Con las acciones De Cus Cuando se le identifica Con Bel El que confunde Es símbolo Ese símbolo Es un garrote El que tenía Y Jano El nombre De ese garrote En caldeo Viene de la misma palabra Que significa Dividir en pedazos O dispersar El que causó La confusión De las lenguas Fue el mismo Que dividió La tierra Anteriormente unida Génesis 11 En pedazos Y dispersó Y dispersó Dice los fragmentos Entonces ¿Cuán significativo Es este garrote Como símbolo Para conmemorar La obra De Cus En su caracterización De Bel El que confunde Y esa significación Hará Del todo más clara Cuando el lector Dice Recurra Al hebreo De Génesis 11 9 Y encuentre Que la misma palabra De la que Garrote Se deriva Su nombre Es la que se emplea Cuando se dice Que como consecuencia De la confusión De las lenguas Los hombres Los hijos de los hombres Fueron dispersados O esparcidos Sobre la paz De la tierra Ahora La palabra usada Aquí para dispersar O esparcir Es Hepait Que en la forma griega Se convierte Pues en Hepait Solamente cambiando La T Donde va la Z Y allí es el origen Del bien conocido Pero poco comprendido Nombre de Hepa Hepaistos Aplicado a Vulcano El padre de los dioses ¿No? En la mitología Griega y egipcia Entonces Hepaitos Dice es el nombre Del cabecilla De la primera rebelión Como el que dispersa O esparce Del mismo modo Que Bel es el nombre Del mismo individuo Como el que Confunde las lenguas Aquí entonces El lector puede ver Que el verdadero origen Del martillo de Vulcano Que solo es otro nombre Para el garrote De Jano O Cauros El dios de la confusión ¿No? Eso es lo que decía Decía Isaías ¿No? Como fue Destruido El martillo De toda la tierra Y para Esto Así como Para dividir En pedazos La tierra Hay una alusión Encubierta En Jeremías 50 23 Donde se identifica Babilonia Con su dios primogenito Al apostrafarla De esta manera Como fue cortado Y quebrado El martillo De toda la tierra ¿No? Es Jeremías 50 Como la construcción De la torre Fue el primer acto De abierta rebeldía Después del diluvio Los historiadores Dicen eso Dice La torre Era un acto De Porque ¿Cuál era el propósito? Decidir El propósito Era para poder vivir Era una obra Para vivir Con Dios Y fuera de Dios Para vivir Dándole un poco De honra a él Y luego Viviendo una vida Donde Dios no se meta Tomaron esa decisión Por eso dice La obra de la torre La obra De esta torre de Babel Era dice Era en los hechos De gente decidida A vivir rebeldes No sujetos Al plan de Dios Sino diciéndole Tenemos un nuevo plan Tú dices Que debemos tener Una obediencia completa Nosotros tenemos Un nuevo plan Te vamos a honrar Te vamos a venerar Hasta cierto punto Lo demás No te metas En nuestra vida Esa era la decisión De hacer esta torre Por eso Por eso el profeta dice ¿Qué es lo que pensaron? Vamos a la torre Para subir Arriba darle honra ¿No? Y si hay un problemita Nos vamos allá Mientras el problema termina Nos gozamos allá Y luego venimos aquí A la tierra otra vez Para seguir viviendo Como nos parece Era la primera decisión De vivir rebelde Hacia el plan de Dios En otras palabras De vivir tibio De vivir regular Más o menos ¿No? La primera decisión De vivir una vida cristiana No completa Empezó Con este Nimrod Ahora dice Como la construcción De la torre Fue el primer acto De abierta rebeldía Después del diluvio Después del diluvio Escuche Y Cus 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 como Bel Fue instigador De ella El que empezó A motivar eso Cus Entonces el primero ¿Por qué? Este tenía un plan Para traer A la gente En una confusión Que ya no solo Entonces hicieron Por acá Predicaba Sem Que la obediencia De Dios Debe ser total Y se encontraba Con Nimrod Y su gente No Dios estableció Una nueva manera Y se lo reveló A nuestro presbítero A nuestro profeta A nuestro pastor A nuestro esposo Lo que sea Se lo reveló ¿Cuál es? Que podemos nosotros Hacer una obra Para ir y adorarlo Y luego Él va a dejarnos Vivir como nos place Toda religión De Nimrod Está basada Igual Y cada creyente Bajo la unción De Nimrod Es así Uy voy a la iglesia Gloria al Señor Lo adoro ahí Con los ángeles Y luego salgo afuera Vivo una vida diferente Simplemente Eso no es un plan nuevo No es algo Que se le ocurra A una persona No es algo Que realmente Esa persona es así No Es una gran unción Vieja Tan vieja Que empezó allá Después del diluvio Que la persona No entiende Y no sabe Que es una unción Tan vieja Y un plan tan diabólico Es otra cosa Pero cuando la palabra Dios nos muestra Que ese tipo de sentir ¿No? Por eso se da cuenta Cuando la gente dice Voy al culto Voy a esas horas Se pone todo No Voy a la iglesia Ahí sí Voy a portarme bien Salgo afuera Otro tipo de vida Porque su conexión Con Dios Ya no es la misma Esa es la unción De Nimrod Pero cuando el creyente Se da cuenta Él está tan Tan conectado Con Dios En cada momento En cualquier circunstancia En cualquier lugar Ahora Y cuando miramos aquí Un poquito vamos a leer Dice El juicio recae Sobre el Dios De Babilón Babilónico Conforme al que Había hecho Dice Como Bel Había confundido A toda la tierra Por tanto Él es el confundido Como Merodac Había dividido En pedazos Al mundo Anteriormente unido Por la rebelión Que había instigado Siendo por tanto Desecho El mismo O sea Lo que uno siembra Cosecha Eso es lo que Dios dice Que va a pasar Con este tipo De personaje Pero él murió Pero no su unción La unción que era el diablo Y todo aquel Que lo recibe Simplemente Está conectado Con este mismo personaje ¿No? Entonces Cuando Leemos un poquito más Esto en cuanto Al carácter histórico De Bel Dice Identificado con Janos O Caos El Dios de la confusión Con su simbólico Garrote Pero siguiendo entonces Con estas deducciones No es difícil ver De qué manera Podía decirse Que Bel o Velo El padre de Nino Fundó a Babilonia En tanto que Nino Ni Rod Fue propiamente Quien la edificó Aún cuando Bel o Cus Especialmente En lo que tiene que ver Con la postura De los primeros cimientos De Babilonia Podría considerarse Como el primer rey Tal como se le presenten Algunas de las copias De las crónicas de Eusebio Es evidente Sin embargo Tanto en la historia sagrada Como en la profana Que él jamás Pudo haber reinado Como rey De la monarquía Babilónica Propiamente dicha Pues según la versión Armenia De la crónica Dice de Eusebio Que se llevaba Palma Por la exactitud De la autoridad Su nombre no figura En la lista De los reyes asilios En tanto que El de Nino Aparece De primero En términos tales Corresponden exactamente Con el relato bíblico De Nimrod ¿No? Entonces Nos damos cuenta Como es que El padre fue el que empezó Con esta unción Pero eso se hizo grande Se hizo poderoso Con Nimrod ¿Por qué la Biblia misma Da testimonio Que fue Nimrod No Cus? Dice Cus Pero Nimrod Fue el primer poderoso Aunque él empezó A fundar Babilonia ¿No? Pero fue quien la hizo Poderosa Babilonia Fue Nimrod ¿No? Entonces empezó A construir sus murallas Tal vez en el mismo tiempo De Cus Nimrod Casi la terminó Pero la gloria De todo eso Se la llevó Semiramis Ahora Cuando Nosotros hemos visto ¿Cómo es que El Profeta empieza A mostrarnos aquí En En la edad De Pérgamo En la edad De Pérgamo Nos damos cuenta Como es que Este propósito ¿No? De Satanás De Gobernar De esa manera Era su plan De él Era su decisión Que bajó a Nimrod Voy a subir A adorar a Dios Y luego Que yo me deje Hacer como yo quiero Entonces la La torre De ella De Babel Era simplemente Una determinación A la cual Vino a Nimrod Y luego llevó A toda la gente A trabajar Por ello ¿No? Queremos hacer Un lugar Igual Muchos estamos dispuestos A trabajar Por hacer un lugar De reunión Estamos dispuestos A trabajar por ello Pero no estamos Dispuestos a trabajar Porque nuestra vida Sea el real templo De Dios ¿No? Es la misma unción De Nimrod Ellos estaban dispuestos A trabajar Para hacer un lugar Donde se reúnen Adoren a Dios Pero ellos querían Seguir viviendo De la manera Que les place Entonces era el primer acto Del primer El primer gran rebelde ¿No? El primer rebelde Nimrod Entonces el profeta dice ¿Qué es? Habíamos leído en el párrafo 119 Del mensaje de la unidad Decía Dijeron entre sí Ahora aquí Está lo que podemos hacer Tú sabes que nosotros Somos inteligentes ¿De dónde sacaron? Dices Sabiduría del diablo Así como Eva la obtuvo Del diablo Entonces ellos dijeron Vamos a edificarnos Una gran organización Para agradar a Dios Y aquí está lo que vamos a hacer Vamos a poner una escalera Vamos a subir por aquí Corriendo y cantando Gozándonos allá con los ángeles Y luego bajaremos aquí Para vivir como nos da la gana Y ese diablo vive aún hoy Por eso estaba en contra De los mandamientos de Dios Y ellos no guardaron Sus mandamientos Y quiso Dios Y ellos construyeron Su torre de Babel Pero como antes Era falso Por eso Dios Les confundió Y nuevamente Los paró Miramos entonces En la Biblia Las cosas que tomó lugar Con este personaje Había un deseo tremendo Y nosotros entendemos Estas cosas Para examinar El tipo de deseo En nosotros La gente estaba dispuesta A trabajar Solamente para tener Un lugar donde ir Y adorar a Dios Pero el resto de nuestra vida Él quería Que Dios no se meta Ahora Recuerde Que esa idea No vino de Dios Esa idea vino del diablo Por cuanto Él sabía Que si uno falla Hay juicio Pero entonces dijo ¿Cómo lo tenemos contento A Dios? ¿No? ¿Cómo lo podemos contentar Para que no traiga juicio? Aunque yo viviera Una vida errada La cosa es dividir Dividirnos Un tiempo vamos Allá trabajemos Sacamos una gran obra Para adorarlo a Él Para que de esa manera Nos deje tranquilos Hacer lo que queremos Entonces mucha gente Si yo me voy a ir Con el Señor No hacen lo que quieren Viven lo que sea De cualquier manera Ah pero yo también Tengo que dar mi partecita A Dios Eso si no voy a dejar De congregarme ¿No? Con esa media horita Esa hora de congregarse Como que con eso Soluciona el resto De la vida errada Que viven ¿Por qué? Muy consciente Era Nindod Que si hay error Si hay pecado El juicio vuelve otra vez Que Dios no va a tolerar El pecado Él era testigo de eso Entonces empezó Nació ese plan en Él Y eso de aquello De lo que tenemos Que lavarnos La relación con Dios No se vive así La actitud reverente Y obediente Y respetuosa No solamente es Cuando nos reunimos ¿No? Es más especial ahí Por cuanto vemos Mucho esfuerzo De hermanos Para congregarse Pero eso debe ser El resto del día Entonces Cuando vemos aquí Como esta cosa Tomaron lugar Y Él trabajó Arduamente Y la gente Lo empezó a admirar Empezó a propagar Eso hermanos No nos podemos perder Podemos ser lo que sea Pero no nos podemos perder ¿Eh? Porque estamos haciendo algo No completamente estamos bien No decimos que estamos bien Pero algo estamos bien Porque hacemos una torre Para adorarlo a Él Para tenerlo contento a Él Por eso que no nos podemos perder Entonces dijo Los demás se perdieron Porque no hicieron una torre Entonces los demás De la gente se pierde Porque ya no va a la torre ¿Eh? Entonces el que no va a la torre Si se pierde Va a recibir juicio Pero si usted va a la torre Puede hacer lo que quiera Como va a la torre Ya está solucionado ¿De dónde era ese plan? De Nimrod Y el mundo entero Fue sumido ahí Y el mundo entero Ha sido sumido ahí De ahí Dios sacó a Abraham De ese tipo de Babilonia Después que el diablo Trabajó en el mundo entero El mundo entero lo ha hecho Y lo ha fijado Bajo esa misma unción Y después En el tiempo del fin Dios también visita A la gente Para sacar la simiente Gentil de Abraham La simiente real de Abraham Porque usted es padre De naciones No solo de una nación Israel De naciones Para sacarnos del mismo caos De la misma confusión Del mismo plan Un plan ¿Se da cuenta? Y el representante De Nimrod Que estaba en la torre Simplemente Él se fijaba En la lista El que no viene A la torre Si está perdido Pero el que viene A la torre No hay problema Así viva No se buscaba Que la gente Respete la palabra de Dios Solo se buscaba Que se respete El nuevo plan ¿Cuál era el nuevo plan? Vamos a la torre Le adoramos Y de ahí podemos vivir Como nos place Como nos da la gana Entonces nada más El representante De Nimrod Por eso Cada predicador Puede ser un representante De Nimrod O puede ser uno de Dios Pero si es un representante De Nimrod Nada más está Mirando y fijándose Que la gente Llega a la torre Si la gente Llega a la torre No hay ningún problema Pero si la gente Ya no va a la torre Están perdidos ¿No? Ahí está mal Porque han hecho una torre Y fuera de esa torre No hay salvación Pues ¿Eh? Fuera de esa torre Están perdidos Pero en la torre No están perdidos Ese no era el plan de Dios Ese era el plan de Nimrod Lo mismo hoy Si la gente Ya no va a la torre Hay que ir a buscarlo Si infirió el hermano No te vayas al mundo Pero si no Pero ve No es algo nuevo Aquí no hay nada nuevo En el final del mundo Estamos en el final de la tierra Solo aquí es la coronación De todo lo que empezó allá Con Nimrod Nada más Solo con otros nombres Solo con el mismo espíritu Solo cambió de pieles Claro Ya no pueden llamarse Nimrod Tal vez pudieran tomar el título ¿No? Porque eso es lo que se caracterizaba Este espíritu De tomar los títulos Del cristianismo siempre O tomar los personajes Del cristianismo Pero colocarlo nada más El mismo enfoque La misma enseñanza ¿No? Pudiéramos tomar aquí El título tal vez de pastor Pero en realidad Sigue siendo Nimrod ¿Cómo sabemos Si alguien es Nimrod o no? Él nada más está fijando Que la gente Llega a la torre Que esté en la palabra de Dios No, no importa Que estén los mandamientos de Dios No importa que viva como viva Si llega a la torre Está predestinado ¿Ah? Está predestinado Y no puede perderse Si llega a la torre El día que no va a la torre Ay si está mal Como dijo alguien Les tolero Todo Que recaigan Que sus caídas Pero ahí si no ven No vayan a dejar De venir a la torre Bueno al tabernáculo Dijo ¿No? Porque ahí si me enojo Dijo ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me enojo? Todo lo demás Dice Pueden caer Lo que sea Y no me molesto Pero si me molesto Cuando no vienen Bueno al tabernáculo ¿No? Ahí si me molesto Entonces Pero esa era la misma De allá Nimrod aconsejó eso Vigile Que la gente Venga aquí Todos los encargados De Nimrod Simplemente Esa era su misión ¿Por qué? Él ha recibido Una nueva revelación Él ha recibido Una nueva luz Él es un ungido El hombre caído Siempre tiende Y es débil A poder prestar atención Confianza Temor Miedo Respeto A los dichos del hombre Pero un hombre Que empieza A tratar con Dios Lo primero Que pierde Es el miedo A todo La creación Y su temor Y su respeto Vuelve al creador Aleluya Entonces aquello Que debemos vigilar Si hay algo Que debemos preocuparnos Es que la gente Pueda estar Viviendo una vida Correcta Y conociendo Y amando La palabra de Dios Fuera de eso ¿Qué importa Si va a cualquier torre Que vaya? No sirve De nada ¿Sí? Entonces Vemos esas cosas Cómo tomó lugar allá Ahora Podemos leer Entonces aquí Al tomar lugar Esas cosas Ese tipo de religión Y se empezó a esparcir Y esparcir Oh y todo el mundo Veneraba Nimrod Y todo por el estilo Hasta que murió ¿Sí? Hasta que murió Usted puede seguir Leendo pues en En la historia Pues según todos Los historiadores Pues Sem Quien Trajo la luz Y los convenció Con la palabra de Dios A la gente A los líderes Y todo Para poner fin A este sistema De idolatría De rebelión Contra Dios ¿No? Y Según la historia ¿No? Que pues Esparcieron su cuerpo Por diferentes lugares Por todas las ciudades Como una advertencia El que se atreviera Otra vez A atraer idolatría Mira lo que le va a pasar ¿No? Y encontramos en la Biblia Esa misma costumbre Porque encontramos Que cuando Cuando Este Este Levita Tomaron a su esposa Y la violaron Hasta Matarla Entonces también Él cortó en pedazos Su esposa Y lo repartió A las doce tribus ¿No? ¿De dónde lo sacó? Es el pueblo de Israel Que hizo eso Y eso movilizó A toda tribu Igual cuando Saúl Quiso movilizar a la gente Él sabía eso Rápido cogió los bueyes Cortó en pedazos Y lo mandó Por todo lado ¿No? Es una advertencia De juicio El que no se mueve Contra eso ¿No? Entonces Eso es lo que sucedió Pero ¿Qué pasó? Ahí es donde se aprovechó Habíamos leído Ahí es donde se aprovechó Habíamos leído El párrafo 300 Perdón 139 De la edad de Pérgamo Entonces Semiramis Ahora sin su líder ¿No? Ya no tienen su líder Pero ahí está Semiramis Esta mujer astuta ¿Qué hizo? Ah pues no Hay una promesa La mujer tendrá Una simiente No se ha acabado Pensaron Se acabó Con el líder muerto No hay una promesa Rápidamente se embarazó De cualquiera Y empezó a dar a los hijos ¿Eh? Pero según ella Es que Nimrod Era Dios No lo podía matar Ahora ha venido Se encarnado Porque es la simiente Prometida Es que la serpiente Iba a herir En el calcañar Esa era la muerte De Nimrod Nimrod Fue tipificado Por el diablo Como el Mesías Nimrod fue el Mesías En la esfera pagana Fue la imitación Del Mesías ¿No? Ahora fue muerto Pero ahora resucita ¿No? Como la simiente Y cuando Y el profeta dice aquí En el párrafo 139 De la edad de Pérgamo Así que nos conviene Examinar la historia Para conocer Nos conviene Examinar la historia ¿No? Por eso cuando nosotros El profeta nos dice Solo los puntos sobresalientes Cuando usted va Y examina más Para hallar sentido Porque en la Biblia Están todos esos datos Ahí Nos conviene Para conocer Dice más de cerca La adoración A los antepasados Al hombre Pues fue mostrado Que Cus introdujo Una adoración De tres dioses Padre y Espíritu Tres dioses Que eran iguales Pero él sabía Cus sabía Que venía La simiente de la mujer Así que tenía que Haber una mujer Y su simiente En el cuadro ¿No? Ahí está Cus Ahí está Nimrod Ahí está la mujer Pero no podían decir Que Nimrod era la simiente ¿No? Estaban con eso Pero entendían La doctrina Entendían la promesa Y el profeta dice Pero este cuadro De la mujer Y su simiente Esto fue traído A cumplimiento Cuando murió Nimrod Su esposa Murió Nimrod Aapse Miramis Fue dice Lo deificó a él Y se hizo ella La madre del hijo Y también La madre de los dioses Porque no solamente Tuvo un hijo La madre del hijo Este es el gran La simiente encarnada Este es Dios Encarnado Y luego más hijos Más dioses Ella jamás dice Por eso decía El historiador Jamás Ella iba a decir Que Que Esos muchachos Que ella tiene Su padre ¿No? Es Un hombre Ella trató De convencer A la gente Y como bueno Tenía el apoyo De tanto pagano Y la gente Tiende siempre A creer la mentira Rápido prosperó Esa idea De que Nimrod Se encarnó Ahora ha nacido Y fue llamado Tamuz Y es ahí Donde encontramos Nosotros Aquí Voy a leerles Una vez más La página 108 De De las dos Babilonias De Islop A partir De De la mitad Más o menos De la página 108 Dice Todo Lo que necesitó Fue enseñar Solamente Que Nino Había reaparecido En la persona De un hijo ¿No? De un hijo Póstumo De Tezblanca Dado a luz Sobrenaturalmente Esa es lo que ella decía Por su esposa Después de que el padre Se había ido a la gloria El padre se fue allá ¿Ve? Pero como La licenciosa O la corrupta vida ¿No? Y disoluta vida De Semiramis Pues le dio muchos hijos Para los cuales Ningún pretendido Padre terrenal Era reconocido Tantos hijos No, no, no Ningún padre Yo soy, yo soy Que tengo hijos Pero de Dios ¿Sí? Entonces por eso Se le llamó La reina del cielo Se le llamó La madre De los dioses Entonces En un argumento Como este Significaría Dice el tiempo Eh No Y bueno Pero eso Esa es en la página Allá donde usted Puede encontrar Lo que el profeta Está hablando Aquí En El párrafo 139 Entonces Semiramis Lo edificó A él Y se hizo Ella la madre Del hijo Y también La madre De los dioses Eso pasó Dice en Babilonia Del antiguo testamento Aquí en Babilonia Moderna Pues se edificó A quien A María La iglesia La iglesia La iglesia romana Edificó A María Dice que ella Era sin pecado Y que era La madre De Dios Entonces Semiramis Dice el profeta Ahí Al final del párrafo 139 Ella Semiramis Llamó A Ninrod Ceroasta Lo cual Quiere decir La simiente Prometida De la mujer ¿No? La simiente Prometida De la mujer Y es aquí Donde El profeta Toma estas cosas Y podemos ver ¿No? ¿Cómo es que Ella empezó A decir Ahora Pues yo tengo Un hijo Y este hijo Es la simiente Prometida Este es Génesis 315 Yo soy Esa mujer Soy mujer divina Soy la mujer A quien Dios Ha tomado Para traer A escena Este hijo divino La simiente De la mujer Esta es la simiente Prometida Y la gente Se le creyó Y empezaron A adorar Humanos A humanos El hombre Al hombre La adoración Al hombre Pero se murieron Ah ya se murieron Pues hay que reemplazarlo Por su No había fotografías No había videos Pues entonces hay que Reemplazarlo Por una figura Por imágenes Pero era Estas imágenes Su origen Fueron humanos Toda la idolatría Es simplemente Sencillamente La adoración Al hombre ¿No? La adoración Al hombre Y eso No ha Se ha detenido Por eso dice El párrafo 140 Pero no había pasado Mucho tiempo Cuando la mujer Empezó A traer más Atención Que el hijo Y en breve Ella fue representada Venciendo a la serpiente Y la llamaron La reina del cielo Y la hicieron divina Entonces encontramos Nosotros esto En Jeremías Que ahora Estas dos cosas Que más sobresalieron ¿Se da cuenta? En el mundo De la idolatría Sobresalieron Tanto la reina del cielo Como Tamuz Entonces aquí hay un dato Especial Que podemos leer En Ezequiel Capítulo 8 En Ezequiel Capítulo 8 Dice el versículo 12 Dios me dijo Hijo de hombre ¿Has visto las cosas Que los ancianos Y la casa de Israel Hacen en tinieblas? Cada una en sus cámaras Pintadas de imágenes Porque dicen ellos No nos ve Jehová Jehová ha abandonado La tierra Me dijo después Vuelvete aún Y verás abominaciones Mayores que estas Que estos hacen ¿Cuáles eran Las abominaciones mayores? Me llevó a la entrada De la puerta De la casa de Jehová Que está al norte Y aquí mujeres Que estaban ahí Sentadas Endechando A Tamuz ¿No? ¿Por qué? Pues ¿No? Hay que llorar su muerte Y luego hay que celebrar Su nacimiento Imitando a la fiesta De expiación Y luego a fiesta De los tabernáculos Donde hay que alegrarse Y gozarse Todo era una imitación ¿Sí? Entonces acaso No dice que cuando Lo vean Llorarán Habrá un lamento Habrá un lloro Esa imitación De la fiesta De expiación Endechando a Tamuz Llorando Lamentando ¿No? Porque ha muerto ¿Se da cuenta? Miramos estas cosas Lo siguiente Que habíamos visto Ya hace ahí En Jeremías 7 ¿No? Donde la gente Se entercó En adorar A la reina del cielo Esa era Semiramis ¿Dónde está Ese tipo de adoración? En Israel Israel es paralelo Al pueblo gentil ¿Qué es? El énfasis Perdió ¿Cuál era el propósito? Era quitar el énfasis A Dios Considerar que Dios No está interesado En el mundo de los humanos Está tan lejos Por lo tanto Hay que tener Dioses más cercanos ¿Y de esa manera ¿Qué es? Yo soy Dios Para vosotros Empezó a predicar Ninrod Dice mirame Yo soy la diosa Para vosotros Y empezaron a adorar Esas dos cosas Aquí es tipificado Tanto en el predicador Como en la iglesia Porque esa verdad Termina siendo ella ¿Se da cuenta? Entonces la gente Más adora a la iglesia Y quieren ser leales Y fieles a la iglesia Más que la palabra de Dios ¿Por qué? Dios está muy lejos Ya no recurre la gente a Dios Ahora recurren Bien a Semiramis O bien a Tamuz Pero más protagonismo Llegó a tener Semiramis Entonces Estamos corriendo un poco Para mostrar aquí Estas cosas ¿Cómo avanzaron? Porque creemos El objetivo era llegar A saber dónde Está el trono de Satanás Lo cual era Pérgamo ¿Por qué? ¿Cómo llegó ahí? Ahora observe Y estaba en la forma De una serpiente ¿No? ¿Pero por qué? Si la serpiente No era El origen El origen era Ninrod ¿Cómo llegó a eso? Porque Romano dice Que empezó la adoración Al hombre Luego terminó En cuadrúpedos En bestias En el sol En todo En el resto de la creación Empezó por la creación Más alta Y terminó por la creación Más baja Que era la serpiente Cuando uno empieza A caer en su entendimiento No se queda ahí Decae sin límites Entonces Decir el profeta aquí El párrafo 140 Decía No había pasado mucho tiempo Cuando la mujer Empezó a traer más atención Que el hijo Y en breve Ella fue representada Venciendo a la serpiente Y la llamaron La reina del cielo Y la hicieron divina ¿Cuán semejante A esto es ¿Cuán semejante A esto es el día Presente en que María La madre de Jesús Ha sido elevada A la inmortalidad Ahora mismo Desde septiembre De 1964 El concilio del Vaticano Está intentando Darle a María Una posición Que ella no posee Porque la quieren llamar María la mediadora María la madre De todos los creyentes O la madre de la iglesia Si en verdad Ha habido Adoración babilónica A los antepasados En una religión Que es la religión De la iglesia De Roma O sea ¿Cómo empezó A ganar protagonismo? Simplemente Porque la gente Empezó a trabajar Con el razonamiento ¿No? Porque empezaban A preguntarle a la gente Ven, ven A los niños A todos A educarlos Con un nuevo concepto A ver Ven acá Muy bien En casa Mamá te castiga Sí Papá te castiga Sí Dime quién te castiga Más fuerte Papá ¿Ya ves? Así es La mamá Más buena ¿Sí o no? Por lo tanto Cuando te portes mal Ya sabes a quién recurrir Allí es en el mundo de Dios No puedes recurrir a Dios Porque él está molesto Pero Es que hay que recurrir a ella Porque ella Es tan poderosa Que puede tomar Para ella todavía Dice La única manera De acercarse a Dios Es por ella Porque para ella Él todavía sigue siendo Su bebé Cuando él está lleno de ira Lo tome en los brazos Ahí está el bebé Ya mamá Lo que tú digas De esa manera La mujer llegó a tener Protagonismo absoluto Entonces el profeta dice Ve Se llamó mediadora Incluso acá María La religión de Roma María la madre De todos los creyentes O madre de la iglesia Si en verdad Ha habido adoración Babilónica A los antepasados En una religión Es en la religión De la iglesia de Roma Literalmente Físicamente Pero ahora Bajo el caballo amarillo Es una manera espiritual Hoy Entonces aquí Párrafo 114 141 No solamente fue dirigida En Babilonia La adoración A los antepasados Sino también La adoración A la naturaleza Ahí empieza No está Ninrod O no tenemos Una imagen No Pero es cierto Ninrod empezó a enseñar Y esas verdades Dios es luz Fue en Babilonia Dice donde los dioses Fueron identificados Con el sol La luna Las estrellas Etcétera 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 El objeto principal En la naturaleza Era el sol En toda la creación El cual tiene cualidades De dar luz y calor Y al hombre Le aparece una bola de fuego En los cielos Así que El dios principal Sería el dios sol ¿A quién? Ellos llamaron Baal Usted puede ver El baal En la Biblia ¿Sí? Vamos a leer Un poquito La página 347 Para que ustedes vean Cómo entra aquí Esta escena Donde queremos llegar La página 347 De las dos babilonias La isla La isla Vamos a leer Desde el final De la página 346 Final de la página 346 El final dice Ya hemos visto En diferentes ocasiones Que el fuego Era adorado Como el elemento Esclarecedor Y purificador La luz mayor Dios es luz Pero todo Lo separaron De la palabra de Dios Así fue Desde el mismo principio Cuando la voz De la antigüedad Señala a Ninrod Como el iniciador De ese culto al fuego Ya se ha mostrado La identidad De Ninrod Y de Nino Con el nombre de Nino Se le representa Como el inventor De tal práctica El inventor De adorar al sol De adorar el fuego ¿No? Empezaron a adorar Dios es luz Empezaron cada Por eso Se esparció De una manera universal ¿No? Toda adoración Tiene que ver Con el fuego De en adelante Empezó con el hombre Y el hombre Empezó a establecer ¿No? Esta simbología De adorar a Dios De esa manera Y dice En un fragmento De Apolodoro Este historiador Se dice Que Nino Enseñó a los asirios El culto al fuego Nino Lo cual era Ninrod Ahora El sol Como la gran fuente De luz y calor Fue adorado Con el nombre De Baal ¿No? Entonces Hay muchas luces ¿No? Hay muchos fuegos Pero la luz mayor El sol mayor El dios mayor El sol Eso habla Y eso tipifica Al dios mayor Lo cual era Ninrod Y él enseñó eso El culto al fuego Toda la enseñanza Era de Ninrod Para que la gente Lo adora a él De todo Que lo vean a él Tipificado en la creación En todo El sol Como la fuente De luz Y el calor Fue adorado Con el nombre De Baal El hecho De que el sol Fuese adorado Con tal nombre En las edades Primigenias del mundo Demuestra el carácter Audaz De estos comienzos De la apostasía Los hombres Se han referido Al culto Del sol Y de los cuerpos celestes Como si fuera Algo muy Justificable En lo que la raza humana Podía caer Muy fácil E ingenuamente Definitivamente Esta adoración Se esparció Y usted va a encontrar Pues como se refiere Que esta adoración También en el imperio De Tahuantinsuyo En el Cusco Como adoraban al sol Los incas Y todo por el estilo Se esparció De una manera Mundial Como lo quería Ninrod Usó cada recurso Para que la gente No fallara En adorarlo a él Luego dice Los hombres Se han referido El culto al sol Y de los Cuerpos celestes Como si ello Fuera algo Muy justificable En lo que la raza humana Podía caer Muy fácil E ingenuamente Pero como sustentar Tal hecho Según el lenguaje Primitivo De la humanidad El sol Se llamaba Shemesh Es decir El servidor Nombre Este dado Sin duda En forma divina Para recordarle Al mundo La gran verdad De que no obstante El glorioso Que pudiera ser El astro Del día Era Después de todo El insigne Ministro De la generosidad Del gran creador Invisible Para con sus criaturas De la tierra Entonces él Definitivamente Empezó a decirle Que la única manera De poder adorar a Dios Tiene que ser Por la vía del sol Porque el sol En realidad Es el medio Por el cual Se puede adorar A ese Dios Que es invisible Y bueno Y él empezó A promocionar La adoración Al sol Los hombres Sabían esto Pero con pleno Conocimiento Pusieron al Al siervo En el lugar Del amo ¿No? Y lo llamaron Baal Es decir Que significa Baal El señor Eso significaba Baal Y lo adoraron De conformidad Todos contentos Lo que quiere decir Entonces Como dijo Pablo Que porque habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Sino que Mudaron la verdad De Dios en mentira Honrando y sirviendo A las criaturas Antes que al creador El cual le bendito Por los siglos Entonces El principio Del culto al sol Del culto a la hueste Del cielo Fue un pecado Contra la luz Un pecado temerario Y presuntuoso Así como el sol Del cielo Fue el gran objeto De culto Así también Fue adorado El fuego Como supuesto Representante Terrenal Del sol Por eso Cada tribu Todos al adorar Todos alrededor Del fuego Prenden el fuego Y empiezan a adorar Ahí Todo empezó Piénselo Cuán poderoso Se hizo Cuando el deseo De Satanás Bajó en una persona Y lo deseaba Con pasión Le puso tanto interés Simplemente Eso hizo Que se esparza mundial Porque él Porque él tenía Ese plan Quiero que sea En toda la tierra Esa religión ¿Qué pasaría Si cada creyente Diría Quiero que sea Como fue al principio Unidad y compañerismo Con Dios Y empezar a poner Tanto énfasis Tanto desvelo Por esa realidad Como lo puso Nimrod Por lo errado ¿Sí? Él se despojó De todo Y trabajó Arduamente De día y de noche Entrenaba Y se hizo De todo Para volverse poderoso Porque tenía Un propósito Específico Fue leal y fiel Y un gran Trabajador Para el mundo De Satanás Para desviar La atención De la gente De la palabra De Dios Entonces Vamos al final Dice Y así como El final del párrafo 347 Así como el sol Del cielo Fue el gran objeto De culto Así también El fuego Fue adorado el fuego Como su representante Renal A este culto Primigenio Del fuego Se refiere Vitruvio Cuando dice Que los hombres Un historiador Que los hombres Se organizaron En estados Y comunidades Reuniendo ese entorno Al fuego Cada uno decía Muy bien Vamos a formar Nuestro pueblo Ahí sí Pero hay que tener ¿No? Un lugar donde adorar Al fuego Y bueno Y esto está plenamente De acuerdo con lo que Hemos visto Con respecto a Foroneo A quien hemos Identificado con Nimrod De quien en tanto Que se decía Que era el inventor Del fuego También se le Consideraba Como el primero Que reunió En comunidades A la humanidad Como la Biblia dice ¿No? El primero que empezó A fundar los lugares En comunidades Junto Con el sol Como el gran Dios del fuego Identificado con él A su debido tiempo Estaba el culto A la serpiente Porque en la mitología Del mundo primitivo ¿No? Dice Owen Un historiador La serpiente Es universalmente El símbolo Del sol ¿Cómo es que Satanás Sutilmente empezó A tratar De De Revertir Esta situación Y a considerar Como un símbolo Que representaba El sol Era la Serpiente En Egipto Dicen los símbolos Más comunes Del sol El dios del sol Es un disco Con una serpiente Alrededor de él Parece que la razón Original de tal Identificación Se había Se debió Únicamente A que Como él Era el gran Iluminador Del mundo físico Así como la serpiente Se consideraba Entonces Como la gran Iluminadora Del mundo espiritual Al darle a la humanidad El conocimiento Del bien y el mal ¿De dónde empezó La adoración A la serpiente? Porque La serpiente Dice ahí está Dios podía tomar la vida ¿Ves? Aquí está La serpiente Le empezó a motivar Y a decir al hombre Cómete del árbol De la ciencia Del bien y del mal La ciencia De la sabiduría Para que sepa Lo que es bueno Y lo que es malo ¿Cómo entró La adoración A la serpiente? Con ese texto De la Biblia Como la gente No conocía más Ahí tiene la Biblia No, ahí está Ahí está la serpiente Está iluminando a Eva La primera madre De todos ¿No? La está diciendo Y dando de comer Ese árbol de sabiduría Pues entonces Hay que adorarlo Todo se revirtió Como no conocían El resto de las escrituras Los paganos Solamente empezaron A enseñar escrituras Que a ellos les convenía Y de la manera Con un enfoque errado Con un enfoque equivocado ¿Cónde entra la serpiente? Para poder llegar a Pérgamo Que Satanás estaba adorado En forma de serpiente ¿Cómo la gente va a adorar A la serpiente? ¿Saben que está identificado Con Satanás? No Se le identificó Como la fuente De la sabiduría Como la que está Iluminando Traiendo entendimiento Como el sol Trae luz Trae vida También la serpiente Trajo la raza humana ¿Eh? El árbol de la sabiduría El árbol de la ciencia El árbol de la ciencia Del bien y del mal ¿Ahí dónde entra la serpiente En el cuadro? En la adoración Y se le comparó Con el sol ¿Se da cuenta? Así como el sol Ilumina y trae luz Y trae Así la serpiente Iluminó a la raza humana Por eso que nosotros Miramos estas cosas Debemos entender su origen Porque eso ¿De dónde salió? Todo salió Piénselo Tomaron la Biblia Y la distorsionaron Pero buscaron Que la gente no conozca La verdad Por eso hoy puede uno Tomar ciertas cosas del mensaje Y darle un enfoque errado Y prospera Mientras la gente no conozca La palabra de Dios Pero cuando usted conoce La palabra de Dios Oh triste por el diablo No va a prosperar Y la profecía en este día Que habrá un pueblo Que conoce a su Dios Y en eso Estamos nosotros Confiando y trabajando Por ello Porque queremos Creemos Y queremos esa realidad Para cada hijo de Dios Aleluya ¿Se da cuenta? Por eso decía No Estaba leyendo el párrafo 300 48 La página 348 Parece que la razón original De tal identificación Se debía únicamente A que el El fuego El sol Era el gran iluminador Del mundo físico Entonces así también La serpiente Se consideraba Como la gran iluminadora Del mundo espiritual Al darle a la humanidad El conocimiento Del bien Y del mal Tienes que saber Lo que es bueno Y lo que es malo No se considera Que será la muerte ¿Se da cuenta Como Satanás Lo planificó Todo Que todas las cosas Que era terrible Se lo mostró al pueblo Como gran cosa Por eso usted va a leer Al profeta Dice Satanás logró En la idea de Pérgamo Lo mismo que había logrado Con Eva Hacer protagonista La serpiente En la adoración Entonces Volvemos A la edad De Pérgamo Entonces el profeta Nos decía En el párrafo 141 Como es que Se instituyó La adoración Al sol A quien llamaron Baal Terminaba diciendo En el párrafo 141 De la edad De Pérgamo El 142 Dice Frecuentemente El sol Fue representado Como un círculo En una llama Donde aparecía Una serpiente Alrededor Y esto es lo que El profeta Está tomando Ya Yo le leí la historia Ahora el profeta Está tomando lo mismo Que la historia Está mostrando ¿No? Se asoció Al sol Con la serpiente ¿Cómo? La red y el profeta No nos explican ¿No? Porque el tomó Dijo Ustedes no nos conviene Cada uno Deberíamos entrar Por eso leí la historia Para mostrar Por qué se asoció La serpiente Con el sol El sol es iluminador El que trae luz Y la serpiente Iluminó a la raza humana El sol en lo natural La serpiente En lo espiritual Y como la gente No conocía El resto de las escrituras Maravillados En pos de la bestia No lo sabían Entonces Dice el profeta Aquel párrafo 142 Frecuentemente El sol Es representado Como un círculo Donde De llama Donde aparecía Una serpiente Alrededor Al poco tiempo La serpiente Llegó a ser El símbolo Del sol ¿Te das cuenta? El sol El dios mayor La luz mayor Nimrod Nimrod Bajo la unción De satanás Empezó a trabajar Para abrirse paso A que directamente El mismo ser Que usó Satanás En el principio Fuera adorado Que osadía Del diablo Pero ¿Cómo lo va a lograr? Empezó a trabajar Arduamente Primero al hombre Luego a la creación ¿No? Y luego distorsionar Los textos de la Biblia La luz Dios es luz ¿No? Y no hay luz mayor Que la luz del sol Se empezó a adorar Ahí estaba Al Pero No se detuvo ahí Continúa avanzando Y terminó Inyectándose Esa escritura De Génesis 3 De la serpiente Motivándola A la raza humana A conocer El mundo De la ciencia Del bien Y del mal Pero tienen que conocer Para que sepan Lo que es bueno Y lo que es malo ¿No? Entonces De esa manera Dice La serpiente Llegó a ser El símbolo Del sol Por consiguiente Fue adorada Por el profeta Cuando dice La serpiente Fue adorada En Pérgamo ¿Pero cómo la serpiente Llegó a ser adorada Que la gente Estaban adorando Al diablo? No, no, no Espere, espere Ellos estaban adorando A Dios Porque la adoración Que promocionó Ninrod Al sol Era Que el sol Es la única manera Visible Del Dios invisible Del gran creador Del que da vida Del que da fuerza Del que vivifica Cada semilla Hace fuerte Cada planta El sol Por lo tanto Debe ser adorado Luego se inyectó Ahí Que el sol Era paralelo En lo natural Era paralelo En lo espiritual A la serpiente Y de esa manera La serpiente Terminó siendo adorada Lo que era Completamente diablo Terminó llamándose Dios Por el profeta Dice aquí Lo mismo En el tiempo del fin Es un tema muy grande Pero estamos tratando De resumirlo Y bueno Confiando que usted También está leyendo La historia Para que Se dé cuenta Cómo está tomando lugar Estas cosas Para que usted vea Cómo ha tomado lugar aquí Cómo es que trabajó De tal manera Que al diablo Se le llame Dios Y la serpiente Se empezó a llamar La fuente De la sabiduría La fuente De la ciencia La gente adoraba A Satanás Pero están seguros Que están adorando A Dios Entonces dice La serpiente Llegó a ser adorada Así que el deseo Del corazón De Satanás Llegó a su cumplimiento Completo Cuando la serpiente Fue adorada Por eso decía Yo sé dónde está El trono de Satanás Lo ponen a Satanás Un trono Ahora adorándose Como la serpiente Llamando A lo malo Bueno Ah cómo es eso Aquí es tremendo Eso acá Vamos a ver Si No da el tiempo No bueno Estamos Bastante avanzados Pero solamente Entonces vamos a leer Nada más Un poquito más Entonces dice aquí Así que el deseo De Satanás Llegó a ser Llegó a su cumplimiento Completo Él fue adorado Como Dios Su trono Fue establecido Sus esclavos Se inclinaban Ante él Él fue adorado Ahí en Pérgamo En la forma De una serpiente Viva ¿Por qué? Porque ya entendían Lo que significaba Y tenían Biblia Para mostrarlo Aquí está Alguien decía No, no, no Aquí está Espera, espera Aquí está el texto De la Biblia Muéstrame la Biblia Aquí te muestro Aquí está la serpiente La que iluminó Como el sol ilumina En la otra Bien, adoramos al sol O a la serpiente Es lo mismo El mismo personaje Todo era Ninrod Empezó con la adoración Al hombre Y terminó Con la adoración A la serpiente Pasó por la adoración Al sol Llegó a la serpiente ¿Se da cuenta? Entonces dice Él fue adorado Allá en la edad En Pérgamo En la forma De una serpiente viva El árbol De la ciencia Del bien y del mal Simbolizado ahora En la forma De una serpiente viva No solamente había Seducido a Eva Sino que También A la mayoría De la humanidad Ahora ¿Se da cuenta? La seducción Va a toda la humanidad ¿De qué manera Toma lugar Con este tipo De adoración? Alá Serpiente Voy a leer Y era tan tremendo Esto ¿No? ¿Qué? No había forma De que la gente Escape de estas cosas Vamos a leer Un poquito Aquí otra vez En el Lo de la historia Vamos a leer en el La página 300 Vamos a leer 360 Para avanzar Para mostrar esta cosa Por eso el profeta Nos da los datos generales Pero en la historia Lo miramos Y nos Abre más el cuadro ¿Cómo terminó Ahí? Termina hablando En el La página 359 Como la iglesia De Cristo Fue perseguida Y se puso a sus soldados El párrafo De la página 360 Y se puso a sus soldados Junto a la tumba Del propio hijo De Dios Con el fin De destruirlo Si hubiera sido posible Cuando él Resucitara Como el primogénito De los muertos Para gobernar A todas las naciones ¿Por qué medio? Por una serpiente De fuego Ninguna otra cosa Podría Representarse Más Lúcidamente Entre los Muchos señores Entre los Muchos dioses Adorados En la ciudad imperial Los dos grandes objetos De culto Eran El fuego Eterno Manteniendo Perpetuamente Encendido En el templo De Vesta Y la sagrada Serpiente Epiduriana En la Roma pagana El culto al fuego Y el culto a la serpiente Rendían algunas veces Separadamente Y otras Conjuntamente Para ambos Ocupaban Un lugar Preminente En la estimación De los romanos El fuego De Vesta Se consideraba Como una de las grandes Salvaguardas Del imperio Se pretendía Que había sido traído De Troya Por Eneas Cuyo cuidado Le había sido confiado Por la sombra De Héctor Y era Mantenido Son dioses Con el mayor celo Por las Vírgenes Vestales Que por encargarse De él Eran honradas Con las más altos Sonores El templo Donde Se guardaba Dice Agustín Un historiador Era el más sagrado Y el más Reverenciado De todos los templos De Roma Al fuego Que era tan celosamente Mantenido en ese templo Siempre se mantenía Encendido Un fuego Y del cual Se creía Que dependían Todas las cosas Se le atribuía La misma trascendencia Que le concedían Los antiguos Adoradores babilónicos Del fuego Se lo consideraba Como el purificador De todos los Años En abril Durante La Palilia De fiesto O de palas Se hacían pasar Por el fuego Con tal propósito Tanto hombres Como ganados Empezó Porque Esera ¿No? Como Loc Todo era A Baal Sus hijos Pasaban por el fuego Eso es lo que Dios prohibió A Israel La serpiente Dice Peduriana Que los romanos Adoraban junto con el fuego Era considerada Como la representación Divina de Esculapio ¿Qué significaba Esculapio? El hijo del sol ¿No? El hijo del sol Ahora el padre Y el hijo El sol Y la serpiente Que tremendas cosas Que tomó lugar Y eso Todo eso Revela Lo que pasó ¿No? En la Biblia Rápidamente Voy a volver A las edades De la iglesia En la edad De Pérgamo Decía el Párrafo 143 ¿Cómo es que Pérgamo Llegó a ser la silla De Satanás? Si la silla Fue Babilonia De nuevo La respuesta Está en la historia Cuando Babilonia Cayó bajo el dominio De los medopersas ¿No? El sacerdote Rey Atalos Huyó de la ciudad Y se fue a Pérgamo Con sus sacerdotes Y sus misterios sagrados Allí edificó su reino Fuera del imperio romano Y prosperó grandemente Bajo el cuidado Del diablo ¿No? Entonces Nos damos cuenta que Cuando llegó a Pérgamo ¿Por qué se estableció En Pérgamo La adoración? Porque cuando Cuando Los Los medopersas Entraron a Y destruyeron Y conquistaron Babilonia ¿No? Ellos Expulsaron A todos los sacerdotes Babilónicos Y Y es ahí Donde Este sacerdote Estos adoradores De la Serpiente De Baal O de Nimrod Se fueron a Pérgamo Aquí en la En el libro De la historia De Las dos Babilonías La página 368 368 Como profeta Dice Llega ahí A pesar de eso Dice el soberano Estoy al final De la página 368 A pesar de eso El soberano Pontífice de Roma Aún después De que la Idolatría Entrusca Se incorporó Al sistema Romano Solo era Un vástago Del grande Y original Sistema Babilónico Pues era un Adorador Ferviente Del dios Babilónico Aunque no era Su legítimo Representante Roma Pero dice El verdadero Y legítimo Pontífice Babilónico Tenía su sede Más allá De los límites Del imperio Romano Porque una vez Que fueron expulsados En los días De De los De los Reyes Medo persas No volvieron A Babilonia Vino los griegos Vinieron Vino el imperio Romano Y ellos siguieron En Pérgamo ¿No? Seguió De Atalos Pasó Atalos Segundo Hasta que llegó Atalos Tercero Entonces dice aquí Esta sede Después de la muerte De Belsasar El rey de Babilonia Y la expulsión Del sacerdocio Caldeo De Babilonia Por los reyes Medo persas Estaba en Pérgamo De esa manera Pasó allá Donde se estableció Una de las siete Iglesias de Asia En consecuencia Allí estuvo Durante muchos siglos El trono De Satanás Ahí con el favor De los Deificados Reyes de Pérgamo Estaba su domicilio Favorito Ahí se rendía culto A Esculapio Bajo la forma De la serpiente Celebrando con orgías Y frenéticos Excesos ¿No? En cualquier otra Parte eran Refrenados con alguna Medida de contención Al principio El pontífice romano No tenía Relación alguna Con Pérgamo Ni con la jerarquía De allí Porque estaba Fuera del dominio Romano Pérgamo Sin embargo Con el paso del tiempo El pontificado De Roma Y el pontificado De Pérgamo Llegaron a identificarse El propio Pérgamo Llegó a ser carne Y hueso Del imperio romano En el año 113 Después de Cristo Ahí entró Pero cuando Atalus III El último De sus reyes De Pérgamo Dejó voluntariamente A su muerte Todos sus dominios Al pueblo Romano Fue tan El profeta dice Tan sobrenatural ¿No? Que Que este al morir Ya no dejó Sucesores Si no hizo un testamento Que lo dejaba todo Para Roma ¿Qué tenía que ver Roma con Pérgamo? Porque recuerde Roma Aquí la historia nos da Que fue Más de un siglo Después de Cristo Pero Atalus Fue antes de Cristo Voy a leer un poquito De este Atalus Un poquito De su biografía Dicía Este sucedió A Atalus II Como el hijo De Eumenes II Y sobrino De Atalus II Atalus III Tuvo poco interés En el gobierno De Pérgamo Y dedicó Su tiempo Dice el estudio La medicina Y todo ello La botánica La jardinería Así como otros temas No tuvo hijos Ni herederos propios Y en su testamento Legó su reino A la República Romana Aunque las razones No estén claras Ni se sabe Por qué lo hizo Pero él dejó todo Esta es la historia Su biografía De Atalus III ¿No? Usted lo puede encontrar En cualquier diccionario Ahí Lo que el profeta Nos dice Por eso el profeta Nos dice No, como es que él ¿Ve? Por 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 esa unción Que estaba en él Empezó a dejar todo Todo su Su reino Todo su herencia Al Imperio Romano Y de esa manera Pasó Pasó A Roma ¿No? La adoración satánica De Babilonia Se movió a Pérgamo De Pérgamo a Roma Y de Roma Entró a la iglesia De Roma pagana Entró a la iglesia ¿Sí? Entonces Vamos Vamos a parar ahí Pero Quería mostrarles Estas cosas Cómo tomó lugar Cómo es que Satanás Se estableció De esa manera En la historia Y luego Vamos a ver Cómo toma lugar De la manera espiritual Y cómo nosotros Cómo afecta Esa realidad No Contra el cristianismo Por eso es importante Que conozcamos Estas cosas Cómo trabajó Satanás Se da cuenta Cómo Fue un trabajo Impresionante Y cómo es que De Atalos Al no tener hijos Bueno Tenía familia Porque después Alguno que quiso reclamar Pero no había forma De reclamar Porque todo el testamento Ya estaba hecho Todo lo había dejado A Roma A la República Romana Todo su Herencia Su adoración Todo, todo Desde el sacerdote De Satanás Y de esa manera Entró a Roma Y de Roma Se metió a la iglesia Y terminó En la edad de Pérgamo Porque Roma Recién conquistó Pérgamo Cuando El profeta decía Que No Encontramos que esto Recién en el año 133 Después de Cristo ¿Ve? Por eso cuando ya Ahí está En la edad de Pérgamo Dice Donde está el trono De Satanás Pero ahora Tenía que ver Con la iglesia Con esta tercera edad De la iglesia Hemos dado Todos estos datos Hemos acelerado Para que Usted pueda ver De una manera General estas cosas Si Dios permite Continuaremos Con la aplicación espiritual Y la realidad Que nos conviene A la luz De los siete sellos Vamos a parar ahí Y continuar Si Dios permite El día De mañana Aleluya Dios lo bendiga A cada uno De los hermanos Vamos a orar Amado Señor Jesucristo Queremos agradecerte Por este tiempo Señor Que hemos estado Tomando lugar Nuestra atención Nuestro interés Señor Fijándole En las verdades Señor Tu palabra Y a través de la historia Conforme el mensaje Señor Nos ha enfocado Para llamarnos La atención A mirar Esta tremenda labor De las tinieblas En contra Señor De tu pueblo En contra del plan De redención En contra de sus promesas Para sacar al hombre De regreso a unidad Contigo A compañerismo contigo Señor A vida eterna No sabríamos Señor No habría forma De poder conocer Estas cosas Siendo que no Si no hubieses enviado Un mensajero Que nos inste Y nos enfoque Hacia estas verdades Señor Que están contenidas Tanto en la historia Como en tu palabra Para mostrarnos Señor Como Satanás ha trabajado De esa manera Podemos ver también El efecto Que se propone Señor Llevar a cabo En cada uno De nuestra fe Para que nuestro resultado En nuestra vida cristiana No sea fructífera Pero te agradecemos Por revelar Señor Los siete sellos Y declarar Señor Tú que Juan Debería tomar el libro Y comerlo Señor Y de esa manera Dios Todopoderoso De salud Deberías para decirlo Por los tribus Lengua Reyes Gracias por todo ello Tu palabra No volverá vacía Sino que sea una ayuda Sea Señor Un desafío De prestar atención A las verdades De tu palabra Señor De cada uno De los hijos Padre En el nombre De Jesucristo A todos nos Encomendamos a ti Aquí presente Y nuestros hermanos A través de la transmisión Los encomendamos a ti Señor En el nombre De Jesucristo Amén Que yo lo bendiga a todos Amén